¿Saben qué es esto? Bueno, a simple vista, creo que queda bastante claro. Si nos fijamos aquí, nos tenemos cuenta que parece que es una cámara de fotos, ¿cierto? Bueno, pues están en lo cierto. Se trata de una cámara de fotos, pero es una cámara de fotos con aspecto antiguo. Parece, bueno, su funda de piel, si se dan cuenta, en el interior incluso, tiene el color típico de las cámaras de antes. Entonces, la cámara que la vemos aquí también tiene la textura, el material con el que está hecho es un material que recuerda al entonces, pero si la sacamos, evidentemente, nos damos cuenta de que lo que tenemos entre manos es una cámara moderna. Bien, esta cámara, en concreto la Fujifilm XF1, es la última idea, bueno, no la última, una de las últimas ideas de Fujifilm para tener un producto de competencia en el mercado de cámaras compactas. La verdad es que los móviles, cada día, tienen mayores prestaciones y hacen pues que se le ponga difícil a las cámaras de este estilo. Lógicamente, pensando, pensando, pensando y sacando producto en condiciones, se puede competir. Esta cámara, en concreto, tiene 12 megapíxeles. Se preguntarán, bueno, sí, algo normal, pero esta cámara puede grabar en formato JPG y en formato RAW, como graban las cámaras, vamos a llamarlas las grandes, las reflex. Tiene una serie de características que la hacen muy curiosa, es decir, tanto la forma de encenderla, si se dan cuenta, vemos aquí, vamos a ponerla así de lado para que lo tengan un poco con más detalle el plano. La óptica, si van a buscar el botón de encendido, no está por ningún lado. Hay que tirar del objetivo y girar. Y la cámara ya estaría funcionando. Bien, el flash, incluso, tiene ese pequeño toque de antiguo. Por supuesto, no se trata de un flash antiguo. Y las características de la cámara, a nivel de sensor, a nivel de calidad de foto, son tremendamente buenas. Lo que hemos hecho ha sido salir a la calle y mostrarles allí cómo funciona esta cámara para que vean las maravillas que se puede hacer con esta pequeña compacta de Fujifilm. Pues esta cámara, con este aspecto retro, es una cámara cuasi profesional. Tiene el... Casi profesional. Sí. Hombre, digo casi porque la óptica no es intercambiable, pero te graban JPG, te graban RAW. No me digas. Sí, sí. ¿Cuántas cámaras de este tipo han visto que graban RAW? RAW, como saben, es JPG en formato comprimido y RAW es sin comprimir. Con lo cual, esta cámara tiene 12 megapíxeles, pero no son los mismos 12 megapíxeles en JPG, en RAW. Es decir, el tamaño es tremendo. Tiene una cosa más graciosa, te puede hacer la foto simultáneamente en RAW y en JPG. De forma que tú, la RAW la puedes utilizar para ver la que te dé la gana y la RAW para editarla ya a fondo con el Photoshop o con lo que tú quieras. Sí. A ver si eres capaz de encenderla. Hombre, teóricamente... ¿Sí? ¿Tú crees? Ahí Fujifilm le ha dado un giro de tuerca, ¿eh? Ah, ¿no es estándar? No. O sea, antiguamente... Está bien, enciende la cámara, anda. Vamos a ver... Estoy analizando las opciones... Por cierto, ¿sabes que arranca en 0,55 segundos así desde cero? Súper rápida. ¿Sabes lo que tarda en hacer el autoenfoque? No. 0,16 segundos. No lo va a encontrar. ¿Conserva? ¿Conserva? Nada. No doy con la tecla. ¿Conserva? Es que no hay tecla. No hay tecla. No hay tecla. Por eso no doy con la tecla. Atento. ¿Entendida? Amigo... Tiene un sistema de encendido que puede resultar un tanto raro, ¿verdad? Y de apagado. Fíjate, se tira de la óptica hacia afuera. Giras. Dejé pasar un pequeño detalle. Había un puntito rojo ahí. Sí, pero es difícil de saber. Sí. Una cosa curiosa en este tipo de cámaras es el zoom. Es manual. En la óptica no tiene el típico botoncito de zoom. Es decir, la propia óptica es un zoom por 4. La verdad es que está original. Pues todavía no estoy contándote lo mejor de la cámara. La cámara, es decir, verás, vamos a dar la vuelta. Tiene una cantidad de menús y de herramientas y de opciones tremendas. Es decir, si a ti te gusta trabajar manualmente, como, por ejemplo, ajustar tú manualmente la velocidad de exposición o la obturación. La obturación. O las ISO, la sensibilidad, que llega de 100 hasta 12.600 ISO, creo que llega. Pues todo eso lo puedes hacer manual. Hasta ahí, bueno, tampoco es muy raro, en el sentido de que muchas cámaras, vamos a llamarlas semidomésticas o domésticas, pueden llevar esa opción. Pero es que esta cámara tiene más cosas todavía. Tiene una serie de programas especiales que, por ejemplo, a ver, tú cómo distinguirías un retrato profesional de una cámara con una óptica grande, profesional, de una cámara de este tipo, de este tamaño, en qué? En cómo lo recorta. En la calidad de la... El corte del fondo. Es decir, cómo recorta el personaje del fondo. Eso es la profundidad de campo. Es decir, cuando, por ejemplo, le vamos a hacer una foto a Manolo. Para hacer el focus. Ahora le vamos a hacer una foto a Manolo. ¿Verdad? Manolo está ahí enfrente con la cámara. Entonces Manolo tiene un fondo. Y en ese fondo, cuando tú haces una foto con la cámara, sale nitido tanto el fondo como Manolo. En cambio, ahora te viene un fotógrafo con una reflex y sale Manolo recortadito el fondo. Efectivamente. ¿Quieres que lo haga? Y además tenía los cuadros con superposición para que tú efectivamente... ¿Sabes lo que hace la cámara? Sí, dime. Mira, me voy a poner las gafas de cerca porque ya a ciertas edades, ¿verdad? Hay algunos que necesitan gafas. Es verdad, tú no. Qué raro. ¿Y eso? Bueno. Bueno, mira. Tiene una opción. Es decir, aquí hay una ruedecita en la que tiene un modo... Ya se lo veremos con más detalle. La ruedecita es la clásica de toda la vida. La que antes servía para... Avanzado. ...desconectar, ¿te acuerdas, el carrete? Sí. Bueno, pues si la ponemos en modo avanzado, nos vamos a dar cuenta de que tiene una serie de funciones aquí. Ya no ha salido, pero bueno. En las que podemos elegir distintas cosas como fotos en miniatura. Por ejemplo, es superponer dos imágenes. Mira qué más me ha gustado. Es esta, que en concreto, si te fijas, ahora ya... Se llama modo enfoque pro. Apenas y a tiempo, Manolo, a ver si lo puede pillar. Modo enfoque pro. Porque precisamente lo que hace... Pro de profesional, claro. Tenemos a Manolo... ¡Qué listo eres algunas veces! Tenemos a Manolo allí enfrente, ¿vale? Y si tú te das cuenta, Manolo, ¿vale? Vamos a ver. Ay, ay, es verdad. Bueno, pero si te das cuenta, el fondo... El fondo, efectivamente... Está enfocado, ¿verdad? Lo tienes más... Elijo la opción, porque puedo elegir muchas, de enfoque pro, ¿vale? La misma imagen, ¿correcto? Bueno, mira. Totalmente. Ha sacado... El perfilado. Lo ha perfilado. Haremos algunas ahora al sol. Ahora nos levantaremos y daremos un paseo por aquí, por el muelle 1. Así la gente lo ve también. Y te voy a hacer alguna foto con el fondo de la alcazada de Mádara, por ejemplo, ¿vale? Para que se vea cómo puede perfilar. Pero no solo acaba y la cosa. Dentro de las funciones avanzadas, nos vamos a la ruedecita avanzada y nos vamos a menú, tenemos, por ejemplo, filtros especiales. Filtros especiales que te van a permitir, por ejemplo, la miniatura. Las fotos en miniatura es la típica que le haces una foto a una panorámica a una ciudad y parece una maqueta. ¿Vale? De acuerdo que se puede hacer con software, pero hay veces que no es necesario. Y además te lo explica en cada caso. Exacto. Panorámica. Una foto panorámica marca hasta de 360 grados. Muy interesante también. Sí, que está de moda últimamente desde que se hizo lo de... Superposición de fotos. Yo puedo sacar a Manuel, hacer otra foto y mezclarlo con otro fondo. Luego, el contraste dinámico. Es decir, hacer una foto con un tipo de contraste más alto que otro, de forma que tenga un resultado diferente. Se ve diferente, por ejemplo, para amaneceres y todo eso, es impresionante. Es que estoy dejando la que a mí me parece la mejor para el final. Los filtros de color y... Yo puedo hacer que haga una foto en blanco y negro y solamente se vea el azul. O el azul, o el rojo, o el verde, o el morado. Y lo haces muy, muy, muy bien. Todo eso lo vamos viendo ejemplos a la vez que los hablamos. Pero hay una que me encanta. Fotografía en tres dimensiones. ¿Ah, en 3D? Sí, señor. Mira, hay una opción, en el caso de 3D, que tengo que buscarlo. Porque fíjate la de filtros y las opciones que tiene. Es que es que es súper gafas. ¿Vale? Me voy avanzado. Y aquí tengo una que es 3D. Dice imagen en 3D de dos tomas con cada obstinador individual. ¿Vale? Digo que ok. Y ahora yo hago una foto en 3D de la siguiente manera. Si te fijas, ves que en la pantalla aparece 1 y 2. Yo hago una foto. Y ahora me dice, disparado siguiente. Si le doy al disparador, voy a hacer la siguiente foto. Lo que hago es desplazar ligeramente la imagen como la perspectiva de los ojos. ¿Vale? Sí, efectivamente. Y disparo. Y ahora, automáticamente, la cámara monta la imagen en 3D. Tú puedes elegir incluso qué tipo de 3D quieres por si lo quieres ver en un televisor que tenga 3D. Lo quieres ver analíticamente, que es con las gafitas de colores. O incluso hay un software que te puede descargar que te permite ver el 3D sin gafas. Te hace la superposición de capas, ¿no? O una especie de... Chico, ese todavía te lo he probado. Porque ese lo voy a probar. Pero tiene que hacer una simulación. Sí, sí. Pero fíjate, lo que ha hecho es lo siguiente. La imagen en 3D, esta cámara no tiene dos ópticas. Tiene una óptica. Bueno, lo que hace es que nosotros, porque tenemos una distancia entre un ojo y otro, la perspectiva cambia. Entonces, realmente, lo que tengo que hacer es esto. Una foto aquí y otra aquí. Ya, automáticamente, lo que es la cámara te ayuda a salir a la doble imagen y te es más fácil encajarlo para que no la tuerzas y hagas esas cosas. La verdad es que está muy completa. Sabes, no solamente es que está completa en ese tipo de software que puede servir bastante. Yo no soy amigo de utilizar software en las cámaras. Yo siempre prefiero ahorrar en condiciones y luego hacer lo que quieras. Pero tengo que reconocer que hacer, por ejemplo, el efecto pro de foto, desenfocar el fondo, es bastante complicado y laborioso. Y que recortar con el Photoshop o con el software de edición, aquí no lo hace inmediatamente. Otra cosa muy curiosa. ¿Sabes cómo lo hace? Hace una foto, tal cual. Luego hace otra foto desenfocando el fondo. Y luego monta las dos fotos. Es lo que hace la cámara. Vale. Es lo que estaba haciendo cuando decía que estaba procesando. Incluso puede llegar a hacer tres fotos. La cámara analiza la escena y dice, bueno, pues voy a hacer una foto, dos fotos o tres fotos. Pero es que es más, ¿sabes lo que es el HDR? Cuando tú haces una fotografía en contra de luz, por ejemplo, o en la que hay sombras duras y demás, lo negro sale muy negro, lo blanco sale muy negro. Es decir, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Y bueno, el HDR lo que hace es que la cámara inmediatamente toma tres fotos con distintos niveles de exposición. Eso se hace, los fotógrafos también, cuando eran con carrete se hacía, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tirabas en medio un punto y otro y luego ya para quedarte con lo mejor o mezclarla. Bueno, pues esto lo hace la cámara sola. Pero además detecta el movimiento y el enfoque. Con lo cual, si tú tiras con HDR, en vez de tener a Manolo quemado allí, cuando lo hacemos la foto porque te lo pongo en contra de luz, está quemado. Manolo está quemado siempre, pero es otro tipo de quemadura. También, sí. Sí, con lo blanquito que es, lo ponemos a esto en un rato y se nos quema como una gamba. O un camarón, como dicen en Latinoamérica. No te muevas, Manolo, no te rías muy fuerte. Bueno, para el caso, eso lo que hace es hacer la foto compensando los niveles y queda una foto estupenda. Pero otra cosa, cuando tú haces una foto nocturna, si trípode, si nada, ¿cuál es el problema? La luz. La luz, el ruido que te genera la imagen y el temblor típico, que cuando la exposición se abre mucho tiempo, pues provoca, también lo corrigen. La cámara hace automáticamente, cuando tú disparas, varias fotos. Por cierto, no se desenfoca, incluso en condiciones de luz penosa, es súper sensible. Pero además, te tiras una foto sin ruido, con ruido, te haces una combinación y consigues una foto en unas situaciones de luz bastante bajas, con muy buena luminosidad y sin apenas ruido. El ruido es el grano que sale de la imagen cuando subimos la sensibilidad. Sí, o sea que el mismo gradua la sensibilidad también, dependiendo de... Pero es que además te hace fotos de forma que, igual que hace el HDR con el contraste, tú lo haces. O sea que ya tenés con la cantidad de cosas que hace la máquina y aún así la cantidad de opciones que tiene. Pero es que hace más todavía. ¿Pero te voy a decir o no? Es que hace más todavía. Ya, ya me lo imagino. Mira, te voy a contar otra. El sensor, dos tercios de pulgada. Un sensor muy, muy grande. Un CMOX con una tecnología XR que además lleva doble procesador. Es decir, la cámara es súper rápida. Tú haces así, haces así, ¿vale? Lo enciendes, ¿ok? Ya puedes parar. Foto. Pero es que tú miras la velocidad. Es decir, normalmente es más la tarjeta de memoria. Mira. Entonces son fotos. 0,16 segundos en hacer el enfoque. Pero hay una cosa que es la que más me gusta. ¿Sabes cuál? Grabación de vídeo en Full HD. Pero en Full HD. Vamos a ver. Cuando tú estás... Esta es ya la tónica de a ver qué pasa con los vídeos usando las cámaras de fotos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Cuando se está usando muchísimo. Cuando tú tienes una cámara de fotos y quieres grabar vídeo, vamos a poner el primero en un modo normal en algún mismo, ¿vale? Tú, ¿cómo grabas vídeo? Tienes que dar la ruedecita, poner el vídeo. No, no. Yo estoy haciéndole fotos, Manolo. Otra foto, otra foto. Voy a poner a grabar vídeo. Mira, tiene un botón aquí de grabación. Manolo, si quieres dar un detalle. Este botoncito de grabación que hay aquí, hace que en cualquier momento, aunque tú estés haciendo fotografías, puedas grabar vídeo. En este caso lo tengo configurado en Full HD, pero tienes más gracia. Yo puedo estar grabando vídeo y hacer fotos a la vez. Vale, vale. Mira, ejemplo. Grabemos a Manolo. Le voy a dar a grabar. Ahora mismo estoy grabando vídeo. ¿Lo ves? Sí. Por cierto, si yo grabo vídeo, puedo utilizar el zoom. Bueno, si no la apago. Eso sí hay que tener cuidado. Es decir, a la hora de... Ahí estamos grabando. A la hora de encenderla y de utilizar el zoom, como es óptico, puedes utilizarlo en vídeo. ¿Vale? Eso está muy bien. A la hora vamos a sacar aquí para que vean la calidad. Bueno, sonido estéreo. Te he dicho que es Full HD. Y además, yo en cualquier momento que estoy haciéndote el vídeo, te puedo hacer una foto. Interesante, ¿no? Está genial. Tiene estabilizador, fíjate con el zoom. O sea, además lo del tema del zoom en vídeo es importante. Y otra cosa, ¿sabes qué? Tiene una opción de modo que, bueno, se para de grabar en el mismo botón de grabación. Full HD. Decía que tiene una opción muy interesante. Y es que cuando tú estás grabando a personas, puede hacer un seguimiento de la cara. De forma que se va a centrar el enfoque y todo en la persona. Con lo cual, si tú y yo salimos a pasear por aquí y vamos grabándonos con esta cámara, siempre tu cara va a estar enfocada. Interesante también. Luego tiene el reconocimiento facial. Imagínate en qué punto, que si yo te hago 18 fotos, yo trae 18 Manolo, y el que hay allí, el que hay allí, el que hay allí, y ahora... Yo puedo hacer que la cámara me muestre el álbum de fotos. De cada uno de... Por reconocimiento facial. Bueno, yo quiero ver la de Rodolfo. Y luego tiene también todos los temas de subir vídeos. Sí, 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 por supuesto. Tú puedes hacer que la cámara, cuando la conectas al PC, automáticamente programarla para que compruebe lo que tiene subido y te actualice en tu Facebook o en cualquier otro sistema, en Twitter, por ejemplo. Además, puedes hacerte incluso, tiene un software incorporado y te hace bucos. De forma que tú puedes decir, bueno, pues esta es la playa, el buro de playa, y automáticamente te lo sube. O sea, eso está muy bien, pero lo que más me gusta de la cámara es la forma en la que trabaja. El sensor de 2 tercios pulgadas y la tecnología, en este caso, EXR, hacen que la cámara sea súper rápida. Que pueda grabar en RAW las fotos, hace que lo tengan ruido. Y sobre todo, las funciones que tiene hacen que parezca un profesional, ¿eh? Totalmente. ¿El peso? Muy poquito. Bueno, tampoco es que esté vacía, ¿eh? No, que ya sabes que eso se valora. Yo valoro, yo a mí las cosas me gustan que pese ligeramente. A ti te gusta que las cosas pese encargo, ¿no? Muy vacío, y dices, ¿qué me están vendiendo, no? Pues es una cámara que perfectamente podría estar en el rango profesional. ¿Y el precio y tal, cómo está bien? Menos de 400 euros, porque no sé el precio exacto. Yo la he visto en algunos establecimientos en menos de 400 euros. Y es una cámara que ya te digo que puedes hacer una foto impresionante y, bueno, lo mejor es que nuestros espectadores pues lo vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!